Buenas tardes, me llamo Epifanio Meñano y este es el vídeo para la práctica final del módulo de bootcamp de KeepCoding 4 Machine Learning. Bueno, no he podido hacer gran cosa porque dadas las circunstancias y que bueno, no mi imaginación, ya la televisión y el sistema educativo acabaron con ella hace tiempo, pues esto es lo más que se me ha podido ocurrir, que no es gran cosa y no me van a dar el premio Nobel. Pero bueno, aquí va y espero que os guste, gracias. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este vídeo del proyecto final. Mi idea es esta, es mostrarle al cliente que la aplicación de IBNB le envíe unos botones con sugerencias una vez el cliente llegue al piso de destino, ni antes y después, debido a que antes estará arrastrando la maleta por la calle y no tendrá cabeza para mirar el móvil y después que una vez instalado se ponga a googlear y no tenemos oportunidad ya de aprovecharlo. La cosa es que recibe el mensaje en el móvil con estas sugerencias. ¿Y cómo sabe el móvil que ha llegado al piso? Porque tenemos las coordenadas del piso y lo puede enviar cuando la localización del móvil le diga que ha llegado a esas coordenadas. o bien que espere 5 minutos. Que le dé tiempo a llegar, a instalarse y en ese momento, ping, recibe el mensaje. Dado que esto no es un curso de aplicación móvil, vamos a echar la imaginación y hagamos como que acaba de recibir el mensaje. Y vamos a ir diapositiva a diapositiva imaginándonos que estamos con esa aplicación. Veamos, ¿por qué estas tres opciones? Vamos, asumimos que el perfil de usuario de Airbnb es un joven turista con ingresos no muy altos. Los ejecutivos de hoteles, que lo sé, van a hoteles. Se gastan y duermen en hoteles. Y lo sé muy bien porque en la anterior empresa cobrábamos las horas extra si les sobraba de haberles pagado a los ejecutivos las estancias de los hoteles en el mes. Y la gente jubilada, pues, baja e inserso también a hoteles. Y aquí tenemos la prueba definitiva. Estos son los... Este gráfico sacado del dataset que estamos usando en la práctica nos indica la distribución de precios por noche. Como puede verse, la bastante mayoría tiende a agruparse a la izquierda, a lo baratillo. De hecho, puede verse que la mediana, el 50%, es 52 euros. O sea, que vamos... Bueno, esa es la filosofía de Airbnb, compartir piso y ahorrarse los costes. Bien. La pestaña, restaurante de comida rápida más cercanos. Vamos con la primera. He empezado con solo estos cuatro. Entonces se pueden elegir más. Se pueden meter McDonald's o Burger. ¿Y por qué la comida rápida internacional? Pues, porque no hay nadie que no haya entrado al menos una vez en su vida en uno de estos restaurantes. O en todos, mejor dicho. Y tanto, claro, toda la gente sabe lo que se sirve. Lo sabe de sobra. Los menús, las comidas, el precio, el ambiente... Sabe de sobra lo que se va a encontrar si entra en cualquiera de estos restaurantes. Por ejemplo, yo en mi etapa de 25 años... Yo no iba a los restaurantes locales a comer comida local. Yo me metía en uno de estos. Porque sabía lo que iba, tenía poco tiempo y no podía perderlo. Y me preguntan, ¿por qué no usar la aplicación es como el tenedor? Porque no me quiero arriesgar a mandar al cliente a una taberna de mano a muerte. Pues muy cerca que esté del piso. Además, este es un botón rápido. Demostrar al cliente lo que tiene cerca y decida en menos de un minuto. Para los que no tienen problemas ni perder el tiempo. Bien. Empezaríamos realizando un Scrappy Spider de las páginas amarillas, por ejemplo, tras pedirle una búsqueda en Madrid Capital de los restaurantes que hemos mostrado. Por ejemplo, Burger King. O puede verse que hay nada menos que 47 en suelo en Madrid Capital. Sería extraer la dirección. Y luego, combinarlo con alguna página que nos, a partir de la dirección que le empecemos, nos devuelva las coordenadas. Por ejemplo, esta de 123coordenadas.com. Si me metemos puertas de solo de Madrid, por ejemplo, una dirección cualquiera nos devuelve la latitud de longitud y nos permite bajarla a un CSV. Bien, esto nos va a permitir crear una base de datos, por ejemplo, como esta. Que vamos a hacer una para cada tipo de restaurante, con el identificador, la dirección, bueno, el código postal que no vamos a usar, pero sobre todo el título de longitud de cada uno de los restaurantes. Y tenemos una y cero, una base de datos para cada uno de los cuatro restaurantes que hemos enseñado antes. ¿Qué ventajas tiene esto sobre Google? Porque ya no hay que hacer búsquedas online y inmediato ya tenemos unos datos fijos que no van a cambiar a menos que ahora no cierren una tienda de Burger King o de estas. Pero bueno, eso no pasa todos los días. Sería mantener actualizada la hoja y vamos, que no pasa, ¿se acuerdan cuando Bar Simpson entró en una tienda de pendientes y salió de un Starbucks? Pues eso ya no pasa. Antes sabrían de estas en cada dos metros, pero ya no, afortunadamente. Una vez tenemos la hoja Excel, vamos a calcular la distancia entre todos los restaurantes de comida rápida que tenemos, de todas las sucursales y buscarla más cercana a nuestro piso. Aquí nos da la opción de meter el número de identificación del piso, que la aplicación móvil ya lo conoce. Calculamos la distancia entre las dos coordenadas con esta función. Podríamos, esta tiene en cuenta la curva de la tierra, pero como estamos dentro de la misma ciudad, podríamos despreciarla, pero bueno, vamos a usarla porque son unos pocos registros y no, no sé, para millones, pero siendo unos pocos no hay mucha diferencia de consumo o de recursos. El resultado es este. Ha calculado el restaurante de cada cadena más cercano al piso. Ha calculado su distancia según sus coordenadas y la dirección. Y ya por tablo mostraremos el piso y las cadenas de restaurantes más cercanas, con su dirección y su distancia. Esto respecto a los restaurantes. Ahora, pasamos a la segunda opción, los supermercados más cercanos. Bueno, otra opción sería alquilar un aire BNB, un piso con cocina y prepárate tú mismo la comida que compras en la tienda más cercana. En este caso, hemos seleccionado solo Carrefour y Mercadona, pero podemos seleccionar todos los supermercados de todo Madrid. Por ejemplo, Díaz, Simple o Ramás. Y relacionaríamos un proceso idéntico al anterior. En este caso, calcular el Mercadona Carrefour que tenemos más cercano al piso, según las coordenadas y la dirección de distancia. Y mostrarlo por tablo. El piso está aquí, tenemos un Carrefour aquí y un Mercadona aquí. Y por último, los lugares de interés de Madrid. En este caso, bueno, no importa la distancia porque son fijos, así que directamente ofrecemos los 10 lugares más visitados de Madrid. Podemos meterle más, por supuesto. ¿Qué son estos? Calculamos de nuevo la distancia, las coordenadas y la mostramos por tablo. Del piso, en este caso, pues tiene todo esto cerca. Y hasta aquí el botón de sugerencias. Aparte de eso, he incluido otros dos apartados. El primero es, usando técnicas de NLP, hemos buscado en todas las categorías de dataset de IBNB, los campos que traen los comentarios de los clientes y de los propietarios sobre las características del piso. Y hemos extraído los temas más hablados. Con el fin de enviar sugerencias a los dueños de cómo mejorar la imagen de sus apartamentos. Por ejemplo, si cogemos el campo, reglas de la casa, podemos ver que lo más demandado es dejar apartamento como lo tenía cuando entraron. Tanto los primeros topics que tenemos, y también se respetó a la norma de organizar fiestas y respeto a los vecinos por el ruido. También podemos ver, en el caso de cuando hablan del barrio, donde está el piso, pues inciden mucho en hablar de los restaurantes, los bares que hay cerca. De nuevo, bares, restaurantes, se promueve mucho que haya sitios de comida y de diversión cerca del piso. Bueno, no soy de marketing, pero se podría sugerir que el dueño, por ejemplo, hablara si está cerca del piso de los monumentos o de los sitios donde quiere visitar los turistas. Sería una buena forma de rentar estas búsquedas o estos análisis. Luego, aparte de eso, he hecho otro apartado que trata de que usando técnicas de Deep Learning, me he fijado en las fotos de... Bueno, el AirBnB original trae varias fotos por piso, pero por alguna razón que no entiendo, este AirBnB solo trae una foto por piso. Así que lo que he hecho es, se me ha ocurrido una técnica de identificar cada foto con una habitación y comprobar si el dueño ha subido una foto de cada habitación del piso. En caso de que falte alguna, pues enviarle una sugerencia de que la suba. Así, por ejemplo, si se le pasa, tenemos una... En la red neural de Deep Learning, sabemos que puede... He usado esta que identifica los objetos, los muebles de cada habitación y según esto, pues la he clasificado. He usado un código Python para clasificarla según la habitación, teniendo en cuenta los muebles que tiene. Por ejemplo, así está, o sea, cada foto se va a detener a un dormitorio, salón, dormitorio o, por ejemplo, también este baño o esta cocina. ¿Qué cómo lo ha sabido? Pues, por ejemplo, el baño he hecho que, por ejemplo, el salón, si tiene un sofá o una televisión, se identifica como... O una mesa de comedor, se identifica como salón. Si tiene un baño, o sea, una taza o un espejo o una bañera, se identifica como el baño, el toalette, que se dice. Y si tiene una cama, pues se identifica automáticamente como dormitorio. Y lo mismo pasaría con otras aplicaciones, pero de momento solo he sacado las 100 primeras, dado que para Mil se ha tirado dos horas. Así que, imagínense, para 13.000, que cuántas horas se puede tirar. Es un ejemplo, pero bueno, no tenía un ejemplo. Hay algunas, por ejemplo, como verse que la habitación es clasificada, que, por ejemplo, esta habitación que no sabe si es salón o si es... Podría decirse, o sea, podría adaptarse en decir si tiene un sillón clasificarse como salón, pero no es del todo correcto. Gracias. Gracias. Gracias.